Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Leopoldo, muchas gracias por visitar mi canal. Está dedicado a todos los adultos que nos gustan los juguetes. Y bueno, el día de hoy les quiero compartir esta hermosa pieza, que es ni más ni menos que la camioneta de Volkswagen que Playmobil sacó. Y antes de comenzar, les quiero compartir una triste anécdota. Y resulta que había yo comprado la camioneta que dice edición limitada, que es como para coleccionistas supuestamente, pero una de las piezas estaba rota. Y se los voy a mostrar a continuación. Entonces, vean. Bueno, más bien, les muestro cuál era la camioneta y luego les platico cuál era. Está bajo la licencia de Volkswagen y se llama Volkswagen T1, que es como para acampar, ¿no? Es como la camioneta para acampar. Así es, amigos. Entonces, ya estaba yo listo abriendo felizmente mi camioneta. Y ahorita les platico cuál fue la pieza que me salió rota. Y que, pues, obviamente la cambié y preferí comprarme esta mejor, ¿no? Digo, más sencilla, pero menos delicada. Entonces, la caja está muy bonita. Viene muy bien ambientada. Viene una carretera con la pareja. Es una pareja la que viene aquí en la camioneta. Es 70,176, 74 PC. Supongo que son 74 piezas. Volkswagen T1 Camping Bus. En la parte de abajo vienen todos los elementos con los que va a contar la camioneta. De este lado hay una estampa muy bonita. Y en la parte de arriba viene como todo lo que incluye y todo lo que se puede abrir y cerrar. Y por la parte de atrás, pues, podemos observar que vienen muchas fotografías con algunas escenas de la camioneta. Les digo, yo tuve que abrirla antes de empezar a hacer el video porque dije, no vaya a ser que la misma pieza, que ya sería mucho, viniera rota. Ya les voy a platicar cuál es esa pieza que vino rota. A ver si se ve. Viene así. La camioneta viene con una bolsa con una liga. Trae el instructivo. A ver si se está viendo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro bolsas y el techo. Bueno amigos, algo que había platicado anteriormente cuando le toca mostrarles algunas piezas de Playmobil es que yo sí necesito revisar los instructivos porque voy paso por paso para evitar errores. Y fue justamente, quiero platicarles, el hecho de ir siguiendo el instructivo, el que hizo que hasta el final me diera cuenta cuál era la pieza que estaba rota. Porque el instructivo lo va marcando. Entonces, miren. Vienen algunos datos. Fecha de fabricación. Ahí está. Luego, año del modelo que nos están presentando y la velocidad. Aquí están las sugerencias de armado. Supongo que se me va a ser menos difícil porque sí. Miren. Iba armándola. Me refiero a la otra. Iba armándola. Literal. Es el mismo. Solamente que modelo diferente, ¿no? Y hasta el final, después de las llantas, esta fue la pieza. Ya tenía armada mi camioneta y esta es la pieza que venía rota. Me refiero al azul, amigos. Esta. Esta, esta. ¿Por qué? Bueno. Esta es una conclusión. La otra edición, si se dan cuenta, una de las características es que tiene plateadas estas partes. Y resulta que al ser plateadas son más sensibles o son más delicadas. Y esta, esta unión con esta pequeña varillita estaban rotas. Entonces se descuadraba. Y me di cuenta cuando llegué allá a esta parte, que era nada más poner la canastilla a la otra. Entonces, amigos, sí está muy bonita. Sí tiene como plateado esto. Pero yo prefiero mil veces algo que me resista a algo que sé que va a ocurrir. Que se va a romper. Amigos, si notan que estoy hablando raro, es porque obviamente tengo un poco de gripa. Pero bueno, por eso está así mi voz, amigos. Estoy tratando de no toser. Pero, continuemos. Entonces, voy a ir siguiendo las instrucciones, amigos. Y voy a ir mostrándoles el resultado final. A ver qué les parece. Y bueno, amigos. La verdad es que opté. Porque sí me decí. Inmediatamente que vi esto de la rotura. Me lancé a la tienda. Porque la había comprado hace unos días. Y inmediatamente me dijeron, te hacemos el cambio. Y yo quise mejor esta. Dije, no, gracias. Ya, prefiero llevarme algo que vaya a resistir. Bueno, amigos. Vamos a empezar el armado. Yo creo que se los voy a presentar cuando vaya avanzando un poquito. Porque sí me cuesta armar las cosas de Playmobil, amigos. Así va el armado, amigos. Le coloqué ya sus dos farolitos. Sus dos lámparas. Le pegué esta parte de la defensa. Y algo que me costó mucho trabajo en esta. Y también en la otra, por cierto. Es el mecanismo del sillón. Miren. Esto baja. Y hace que se haga la silla plegable. Pero a la vez. Si lo hacemos. Este movimiento es el que hay que tener mucho cuidado. Para que quede así como el lugar donde se vuelve cama. Y a la vez se pueda mover para que se haga el asiento de la camioneta. Este. Este instructivo está bien confuso. Digo, ya soy un adulto. Pero bueno. Fíjense. Dice. Uno, uno. Signo de admiración. Dos. La flechita aquí que tiene que... Es así como transparente. Y tiene que embonar ahí. Entonces, cuidado con esta. De ahí en fuera. Yo no creo que lo demás sea más cueste trabajo, ¿no? Bueno, continuamos armando y les voy mostrando mis avances. Amigos. Ya tiene las puertas. Miren qué bonito se abre. De este lado va esta repisa. De este lado está otra mesa plegable con un espejito. Al interior ya coloqué este lavabo. Se baja también para que puedan poner aquí su comida. Miren. Ahí está. Y se abren los cajones. Bueno, eso creo yo que se abren porque... Sí. Ahí está. Espero que se esté viendo súper bien. Y en la parte de aquí trae una mesa plegable. Para que puedan poner sus alimentos. Entonces, todo está quedando bastante bien. Les digo, voy siguiendo el instructivo. Pero, aparte, pues ya tengo la referencia de la otra que ya estaba armada. Pues ahora nada más faltan las llantas. Y continuamos armándola. Pues listo, amigos. Ya tenemos armada. Ya le puse sus cuatro llantas. Las llantas fueron lo más fácil. Lo más sencillo. Están bien hechas. Como todo lo de Playmobil. Así quedaron las estanterías de las puertas. Este baja. Miren. Vamos a cerrar. Algo que me gusta y siempre me ha gustado de los autos de Playmobil. Es que se pueden abrir de la parte del techo. Así está el techo. Tiene esta parte más gris aquí. Está el techo totalmente. Tiene sus tiras para que sujete al baúl. Y, pues vuelvo a decirlo. El que compré la otra camioneta que regresé. Esto estaba roto. Y esto se rompió. No sé si tenga que ver con que el material está extremadamente plateado. Cromado. Que es más delicado. Entonces se estaba descuadrando. Se estaba haciendo chueco. Y iba a empeorar. Entonces no tiene caso. Y dije no. Prefiero la otra. Pero que sé que me va a durar más. Así es como se ve. Tiene espejos. Tiene vidrios aquí. Aquí no. Tiene vidrios. Aquí tampoco. Aquí sí. Y en estos tres de aquí también. Igual que en la parte de atrás. La parte de atrás. Esta no se abre. Esta no se abre. Pero. El motor sí. Aunque. No es muy fácil abrir el motor. A ver. Voy a pedirle a un Playmobil que lo abra. Porque yo no puedo. A ver. Permítanme. Mis manitas. Medias torpes. Que no pueden abrirla. Pues no lo puedo abrir amigos. Y ya. Ya está. Después de batallar mucho. Así se ve su motor. Se puede abrir esta parte. Estas puertas obviamente no se abren. Y así luce. Ahora vamos a ver. A las figuras. Viene con una chica. Viene con una coleta de caballo. Con su moñito. Con un overall. Y le puse la cámara fotográfica. Y también. Viene. Su compañero. Con un. Con este conjunto. Tan. De día de campo. Barbado. De cabello negro. Sus botitas. Y le coloqué el mapa. Ellos son. Los que vienen. En la camioneta. Que está muy bonita. Las cosas pequeñitas. Un termo. Dos. Tacitas. Dos. Sardinas. Lo que presumiblemente. Pueden ser. Dos. Almohadones. Una. Maletita de viaje. Su pasta de dientes. Dos cepillos de dientes. Su cepillo. Para el cabello. Y un. Refractario. Para las frutas. Todo esto es lo que viene. En esta camioneta. Se abre. Amigos. Les recomiendo. Esta. Hermosísima. Camioneta. De volkswagen. Si. Definitivamente. Creo que ya están los descuentos. Bastante bien. Hace tiempo que salió. Pero bueno. Yo apenas. La pude conseguir. Y. Pues yo les recomiendo. Que tengan cuidado. Si compran la edición. De colección. Porque esta parte. De la canastilla. La mía. Llegó rota. De la parte que les dije. Está todo bien. Todo en orden. Bueno amigos. Espero les haya gustado mi video. Los invito a suscribirse a mi canal. Visiten mi Tik Tok. Estoy como Leopoldo Rojas. Y visiten mi Instagram. Que estoy como Teporingo Rojo. Muchas gracias. No se les olvide. Dejar algún comentario. Y. Que todos ustedes se encuentren muy bien. Nos vemos. Vamos. Vamos.